No es nuevo, el estado de Chiapas tiene en su conformación social, en su conformación geográfica, una serie de problemáticas, algunas recientes, otras ancestrales. Pero esto que vamos a ver y escuchar a continuación es lo que está sucediendo recientemente, se ha recrudecido a partir del fin de semana pasado y lo escuchamos. Va a ser muy claro para quienes nos escuchan en radio, para quienes nos ven en redes sociales y en televisión, todavía más claro y les cuento al después de escuchar. Están atacando en el punto de Tulbitz, Ontik, Paletik, Rancho, Colado y Chino. Están atacando la comunidad de San Pedro, Coatzinam. Se puede oír cómo están sonando los disparos en estos momentos. Así es, lo que acaban ustedes de escuchar, amigos, amigas en el país, Son las voces de habitantes en el lugar y las balas a lo lejos en las comunidades, en los altos de Chiapas, en las comunidades tzotziles, en Chenaló, por esta disputa entre comunidades. No es Sinaloa, no es Estados que... no es Tamaulipas, es Chiapas. Y son conflictos armados que hay entre comunidades. Desde el pasado fin de semana se reactivó una oleada de ataques armados en contra de pobladores indígenas de diversas comunidades del municipio tzotzil de Aldama. Esto es en los altos de Chiapas. Los lugareños aseguran los agredidos. Dicen que los ataques proceden de Santa Marta y otros poblados del municipio también tzotzil de Chenaló. Son vecinos, Aldama y Chenaló son vecinos. Bueno, comunidades de estos dos municipios, Aldama y Chenaló, están confrontadas. ¿Cuál es el problema? Es una disputa territorial de 60 hectáreas en una colindancia común que tiene años. Tiene muchos años que se está dirimiendo este tema. El presidente municipal de Aldama, Adolfo López Gómez, realizó una denuncia. Dijo que los hechos que mantienen acechada la zona se han recrudecido y lamentó la falta de voluntad de las autoridades en todos sus niveles. Desde el gobierno estatal, el gobierno municipal, los gobiernos municipales que están en conflictos y el gobierno federal. No hay una cifra real de personas afectadas, pero sí hay en la zona. Le tengo que reportar en este momento, desde el pasado fin de semana, hay condiciones climáticas adversas en esa zona, lluvia. Y decenas de personas han tenido que dejar sus casas y correr hacia los cerros para resguardarse de las agresiones en el pueblo. Ha habido todo tipo de confrontaciones y esta mañana, este día le tengo que reportar, ya se habla de un acumulado de 20 personas muertas, varias heridas a lo largo de lo que va del año, por lo menos en estos conflictos. Y recientemente se registró el fallecimiento de una persona. Un grupo de habitantes del Dama protestaron en la presidencia municipal con el ataúd y adentro el cuerpo de la persona para solicitar que haya intervención. Una comisión de 115 comuneros le dijo a la jornada que los puntos y las horas de los disparos proceden de diversos puntos de Sartamarta, en Chenaló, incluso desde las hectáreas en disputa. Bueno, es un problema histórico que se tiene, pero que no ha tenido solución. Gobiernos van, estatales y federales, y gobiernos vienen y no se soluciona. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, envió al gobierno mexicano una solicitud de acción urgente, recapitulando los hechos de los ataques que reiniciaron el pasado 14 de agosto. El fin de semana pasado estuvieron muy fuertes, no han cesado. Esa es la noticia que tengo en este momento, no han cesado. Son comunidades lejanas, son comunidades lejanas, pero no podemos perder de vista lo que está sucediendo. Esto tiene origen en una añeja, en un añejo conflicto territorial, pero también en un añejo conflicto social, que se ubica más o menos entre 1997. Es algo que sucede después del surgimiento del EZLN, después del 94. En el 97 hay una suerte de generación o creación, surgimiento de grupos de contrainsurgencia. ¿Qué son los grupos de contrainsurgencia? Bueno, o ejércitos blancos, si se puede decir de esa manera. Bueno, los grupos de contrainsurgencia surgieron a partir justamente de comunidades que no simpatizaban con el EZLN, aparentemente o presuntamente financiadas y formadas por gente de recursos ganaderos, sobre todo de la zona, agricultores importantes en la zona, propietarios de fincas grandes, y con recursos armaron estos ejércitos para defender sus territorios de la entrada del EZLN. Bueno, eso que surgió en 1997 se quedó ahí y permanece ahí. Y estos grupos, aparentemente, son los que hoy llevan a cabo esos ataques. No podemos perderlo de vista porque estos atacantes, también conocidos como paramilitares, surgidos en el 97, son, pues, o tienen como antecedente, tanto en la zona como en el conflicto, la masacre de Acteal, en 1997. No lo podemos perder de vista. La masacre de Acteal y el surgimiento del EZLN hace dos décadas, hace 24, 26 y 23 años, 24 años, tuvieron razón de ser porque en el centro del país no se le puso atención a este tipo de expresiones que hoy hay en Chiapas. Se pasó de largo, son unas cuantas personas, son grupos indígenas, no tiene mayor problema. Eso fue lo que dijo entonces el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y después el de Ernesto Cedillo y el conflicto duró, ya sabemos la historia. Bueno, esto es por cuanto a los acontecimientos. La Guardia Nacional y el Ejército están presentes en la zona, pero solo a lo lejos observan lo que está pasando, no intervienen. Bueno, allá mismo en Chiapas, este fin de semana, el grupo autodenominado Ejército Revolucionario Indígena de Chiapas apareció a través de las redes sociales, a través de Facebook. Publicaron su, así le llamaron, Primera Declaratoria de Guerra del Ejército Revolucionario Indígena. En su mensaje de varios puntos, publicado en redes sociales, realizaron una declaratoria de guerra hasta que el gobierno del presidente López Obrador ordenen el retiro de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano de lo que ellos consideran es su territorio. Rechazaron la intervención de las Fuerzas Armadas. Ese es su manifiesto de varios puntos. Rechazo a la intervención de las Fuerzas Armadas en sus territorios, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TIMEC, los programas sociales del gobierno federal y los proyectos de infraestructura, que sin decirlo por su nombre, evidentemente se refieren concretamente al Tren Maya allá en Chiapas. En el texto se lee repetidamente que si las Fuerzas Armadas de México, el Ejército, pues no se retira de su territorio establecido como Ocozingo y San Cristóbal de las Casas, tomarán acciones de retiro, es decir, pasarán de las manifiestos en redes sociales a la acción armada en la zona para defender su territorio. Agradecieron a las personalidades, dice su comunicado, que lo siguen actualmente a través de redes sociales e informaron que próximamente van a señalar la ubicación de las sedes de un autogobierno indígena conformado por un grupo de mando político-militar en la región de los Altos de Chiapas, cuya defensa por el territorio y la vida se va a ir fortaleciendo poco a poco. Hace 26 años, poco más de 26 años, este tipo de expresiones, claro, no había redes sociales, no había nada de eso, pero hace 24 años, poco más, en Chiapas, el EZLN surgió así, de este tipo de manifiestos, de este tipo de protestas, de este tipo de... hoy tiene evidentemente otra presentación, pero por eso hoy queremos poner el foco allá, a esta fecha, en esta fecha y a partir de lo que está sucediendo en la zona, queremos poner el foco allá. Ojalá haya intervención oportuna, atención oportuna, diálogo inmediato para resolver esto y no crezca el conflicto. Gracias por ver el video.